No me olvides que llevo, y era una que no me gustaba. Era loco de un botrillo, y escribido a mi un lasco. Las cinco paredes del cerro, todos me suelen ganar. De la noche a la mañana, mis huevos me quedan dando. Si hasta la tira de mi pecho sabe dar la riqueteada, se me baja con la loja y con la espina de caos, se tendría que lo peor y el termino comercial. Y ahí sí que me siento vivo, con los ríos, sueño y árbol. Y entonces no tengo duda. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!